La realidad es que Sergio después de estas elecciones tomó algunas decisiones en forma inmediata, por ejemplo él dijo que durante todo este año 2018 se iba a dedicar a estudiar, que no se iba a dedicar demasiado a la política, desaparece de la legislatura y esto empieza la rosca y en la rosca creo que esta misma semana va a haber una nueva sorpresa con reunión importante en Pinamar de algunos intendentes justicialistas, con Sergio y con la gente del partido. Hay como una idea de reunir nuevamente al peronismo y Sergio pareciera que está conforme con esta situación. Es una decisión que tiene que ver más con una necesidad, me parece que hay ahí una reunión por el espanto y la figura convocante de Cristina Kirchner que aparece como alguien que el peronismo no puede dejar afuera. Es cierto que Cristina no es la misma de hace dos años, ni de hace un año, pero es cierto también... ¿Cómo es despreciable la cantidad de votos? No se puede unir, nadie va a pensar unir al peronismo sin Cristina para el 2019. ¿Y cómo queda el espacio del Frente Renovador? ¿Cómo quedan ustedes que en realidad son socios de un espacio político pero tal vez no vienen del PJ? Nosotros, yo primero desde que tomé la decisión de volver a competir políticamente en Tandil y dedicarme a mi ciudad, generé ese partido político que se llama Integrar. Nosotros estamos hoy, fuimos aliados de un país. Mi idea, yo no creo que Integrar, yo en lo personal compartí ningún espacio con Cristina Kirchner. Yo creo que estoy fuera de cualquier espacio, no solo, digamos... Ya te sentiste... Sí, me siento afuera, me siento afuera. Sí, de cualquier espacio que se reúna, incluso no solo de Tandil Kirchner, sino una reunión de peronismo que haya participado activamente en Unión Ciudadana con Cristina. También, digamos, no es que yo tenga... Que diga que tengo repulsión para hacerlo, ni nada que se le parezca, sino que creo que es gente que no comparte lo que yo pienso y lo que piensa todo mi partido respecto de la Argentina que viene. No quiero nada donde haya gente del kirchnerismo cerca. Bueno, esto te deja cerca, o por lo menos abre las puertas a un posible entendimiento con la gobernadora. Se viene hablando hace tiempo de eso, de la relación personal que tiene. Sí, yo creo que... El otro día lo dije en Intratable, yo quiero 23 gobernadores más como María Eugenia Vidal. Para mí es una excelente gobernadora, pelea contra las mafias, creo que interpreta lo que todos queremos. Después hay que ayudarla para que salga bien, y si se trata de ayudarla, yo prefiero ayudar a María Eugenia Vidal y no a Menéndez, a quien conozco perfectamente, y no digo que sea al contrario, sea una persona bien intencionada, pero si a mí me toca ayudar, prefiero ayudarla a la gobernadora. Esto es, en principio, algo que más o menos se ve. Y yo ya lo venía diciendo. Yo le dije a Sergio Massa que tenía en 2015, sugerí públicamente desde mayo o junio que había que unirse con el PRO en ese momento. Bueno, Sergio no lo entendió así, pero sí fui de los que impulsé la colaboración para que el gobierno pudiera sacar las primeras 79 leyes en el año 2016. Es decir que siempre creí en la necesidad de ayudar al que gobierna. Y ponerme en la otra vereda con integrantes del kirchnerismo, gente que participó activamente en el kirchnerismo, es ponerme en el lugar que no quiero. ¿Se puede decir como para cerrar que todo es un hecho ya, que Massa está muy cerca ya de ser parte otra vez del PJ, y vos de ser un poco la voz de la gobernadora en el consejo? Bueno, yo... Dos preguntas. Sergio, cuando hablo con él, él me manifiesta que no tiene esa vocación, y que no quiere saber nada con Cristina, y que se apresuró Menéndez al decir... Sergio es muy de tomar fotos del primero y el 2 de enero, de hecho lo hizo cuando yo me incorporé al masismo, él dice que son los primeros días que todo el mundo está dormido, que hay que salir con una actividad importante. Respecto de si soy la voz de la gobernadora, la gobernadora tiene... Voz propia. Voz propia, tiene a Cambiemos, tiene a su intendente, y a toda la gente que participa de Cambiemos, con la cual tiene fluida relación. Sí, yo lo vengo diciendo, no van a encontrar en mí un obstáculo a las políticas provinciales. Gracias. 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 Gracias.